¡Hola! Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como estampita siquiera Si alguna vez, madrecita Tú te me vas para el cielo Lleva a mi madre querida No me dejes, no me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la guarda De mi vida peregrina Sombra del árbol plantado En el patio solo hay eco Retornio fiel que traduce La voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como estampita siquiera Un fuerte aplauso para todas esas mamacitas que están aquí presentes Y para las futuras también Gracias Feliz día a todas Y adiós